Detenida en Irán la hija del expresidente. Faesí Assemi, la hija del expresidente iraní Ali Akbar Assemi, ha sido detenida por las autoridades en la capital, en Teherán, por incitar supuestamente los disturbios durante las protestas que se están produciendo en el país por la muerte de Masa Amini, por llevar mal puesto el velo. La detención se realizó en la noche del martes, según las informaciones facilitadas por la agencia iraní de noticias Tasnim. Todavía no hay más detalles sobre sus actos o sobre su posible imputación. Faesí Assemi es una exparlamentaria que tiene ideas críticas con algunas de las políticas de las autoridades, como se vio en 2009 cuando fue arrestada tras las protestas denunciando un fraude en las elecciones. Años después, en 2011 y 2017, fue acusada de propagar un discurso contrario contra el régimen, siendo condenada en dos ocasiones con seis meses de cárcel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!